Hoy, en Cocina de Naufragio, tiradito de Magi Magi, con crema de aguacate y chile estatemados, y aceite de limón. ¡Horado! ¡No me digas! ¡Horado! ¡Guau! ¡Una super yamuga! ¡Un dorado! Y todavía mantiene el color, pero este pescado entró un rato y ya pierde todo el color. Aquí le pillamos la línea del centro, así que la tiene hasta dibujada aquí, ¿ves? Intentamos hacer un solo corte limpio. Aquí ya están los dos lomos superiores y ahora tenemos la parte más rica y deliciosa de este pescado, que es la ventresca. Los lomos inferiores también pueden ser para tiradito o para plancha y definitivamente esto es plancha, porque la grasa cruda no mola. Ya tenemos aquí el Magi Magi que pescamos por la mañana y pensábamos que iba a ser una tarde soleada, perfecto para un tiradito, pero está más bien para marmitaco. Este chile lo tatemamos por la mañana para que a la hora de comernos el tiradito esté frío, porque no te quieres comer el tiradito caliente. Lo vamos a pelar muy fácil y aquí tenemos al jalapeño. Tenemos aquí ya los chiles sin la piel, un poco de sal, un poco del aceite de limón. Esto es un trucazo del capitán. Teníamos como cuatro aguacates poniéndose putrefactos, decidimos aplastarlos y luego le hemos puesto como un dedo de leche, que lo que hace es cerrar la oxigenación del aguacate y así no se pone mal. Le vamos a quitar la primera capa, le vamos a poner la sal, el aceite de limón y la crema de aguacate con el truco del capitán, que se nos ha quedado súper bien. Los pescados azules como son la yampuga, el Magi Magi, el atún, nunca me gusta ponerle limón directamente. Se cocina la carne de una manera que da como en la lengua, como si fuese una esponja. Y ahora le vamos a poner estas florecitas silvestres, el aceite de limón. ¡Suscríbete al canal!